Para Pumaceu, segunda oportunidad. Cardona en movimiento, sacan la pelota, van con la optativa, llevan en la opción, allá va Lenny y consigue el primero y diez, parece que sí, ahí está cruzando. Ahorita platicamos al medio tiempo de lo que ha sucedido, una trayectoria de gancho, otra vez Leonardo Garza Peña, se desliza, ya venía el defensivo a cazar la cabeza. Deslizamiento muy, muy apenas hubo pequeño contacto. Siguen ahí avanzando, le vamos a sumar otra tacleada, viene Esteban Espinosa, ¿sabes qué? Segunda oportunidad, siete por avanzar, pase hacia la banda, es completo. Ahí está Jadiel Ponce con su segunda recepción. Está próximo primero y diez, próximo a zona roja de Pumaceu. Viene Esteban Espinosa, sigue avanzando, sigue avanzando, no lo derriban, va a ser el primer gol. Primero y gol para el equipo. Ya se colocan otra vez en Westburn, entregan la pelota y se tropieza antes, pero cayó centro de la zona de notación. Ahí tocharon para el equipo de Pumas de Ciudad Universitaria. En goles de campo y puntos extra, está en su último año, ahí está la patada, es, es bueno. Una rivalidad natural, hasta el momento un juego limpio, intenso pero limpio. Pase completo, una trayectoria de gancho, viene el receptor, se dio cuenta que no iba a llegar a la marca. Trips del lado izquierdo, sale Esteban Espinosa también, la trayectoria en gancho, este es bueno, es completo. Largo primero y diez, cruzaron medio campo. Fíjate que hicieron cobertura personal, doce de touchdown y tiene también cuatro intercepciones. Una jugada donde se para, pase a la zona de anotación. Pumas de Ciudad Universitaria, mandada la jugada a Pumas de Ciudad Universitaria, al ataque. Rolando, Leni, el pase completo. Diferentes estadios, ya centran la pelota. Pase corto, completo, Melo, va hacia el centro, no quiso derivar hacia las bandas, prefirió la ganancia de Yarras. Estaban revisando la mano, no ha entrado desde ese momento, pero Melo está tomando ese lugar y ahora, conduciendo el Ovoide por el centro, logra primer y diez. Los otros dos partidos que se están llevando a cabo en este momento, en el Wilfrido Macié y en el Home, el pase completo con Cardona, y Cardona va a tener un largo primero y diez al mando. Y bueno, pues aquí va, es personal del coreback. Va a estar cerca, va a estar cerca y ya saben, la especialidad de la casa con Adán Chávez Bojorquez. Sirviendo con repetición instantánea, el árbitro lo corrobora, que el oficial, que está aquí con nosotros, le dice a Pedro Valdivieso en los comunicadores y señalan el touchdown después de la revisión. Saludo a toda la afición. Allá va la patada. Es profunda. Hay una buena devolución, ya volaron los pañuelos y tuvo que llegar Sergio Robles a la tacleada también. Van por el lado derecho nuevamente, otro pañuelo, señalando que el castigo, de pronto hay largos periodos en que el juego es muy limpio. Dicen, sí lo marcaron desde el punto del castigo. No fue touchdown, ahí está, tercer down. Patiño, suelta el pase con Quijano, completo. El pase completo. Y no es que yo me las juegue todas en cuarta y ahorita platicamos de eso. Viene Patiño con tiempo, el pase. ¡Es touchdown! ¡No veo pañuelos, Aarón, no veo pañuelos y Bruno Quijano. Se recorren hacia el lado derecho. La defensiva, los toman ahí mal parados. Viene el movimiento primero y diez que viene en la jugada. Era tercera oportunidad y ocho. La pasión con trips del lado izquierdo les ha funcionado bastante. El pase hacia el centro es completo con Marín. Primero y diez. Cruz a medio campo, sigue avanzando, cuarenta y seis segundos en el reloj. Ya se colocan con gemelos del lado derecho. Van a tirar a la zona de anotación. No, es el pase corto. Pase corto, completo con Marín, pero viene el trabajo defensivo. Me parece, me parece que... Ya se entra en la pelota. Patiño va con el pase que es completo. ¡Qué bonita recepción, eh! Primero y diez. Sofer Flores. Allá va en el intento de treinta y cinco yardas. Le pegó y la... Me parece que le alcanzaron a desviar, ¿eh? Y le pega flojo también al balón. Por poco. De closet sale. Muy bien. Pase corto, completo. Aquí. Quijano. La pantalla. El pase corto, que es bueno. Y brincando. Ese salto le dio el primer y diez. ¿Sabes qué? Ese salto fue como de cinco yardas. Las hace fácil él. Oye, saludos a Martín Zúñiga. Nos está siguiendo en la transmisión. Van por el centro y la está consiguiendo. Los dos yardas que le faltaban. De buenas manos. Hombre en movimiento. Buena jugada. Ahí entregándola en el movimiento de derecha e izquierda. Los tomaron ahí a... En el cruce, Julián Aldaz. Volaron los pañuelos. Desde aquí fue un puñetazo. No sé si fue lo primero o fue consecuencia de... Fault personal. Lo marcaremos. Fault personal. Patiño. Al igual que su hermano. Un saludo. El pase... Interceptado. Interceptado. Ahí estaba Luis Miguel Bañuelos. Pero voló un pañuelo. No sé si vayan a marcar interferencia. Interferencia. Le dio un empujón. Bautista. El hombre que estuvo haciendo la jugada defensiva. Ya amagan ahí los linebackers. Vuelven a correr la pelota. ¡Tachán! Una trampa de izquierda a derecha. Continúa Leonardo Garza Peña. Tiene tiempo. Pase largo. Viene Jadiel. ¡Completo! Primero y gol en la dos. ¡Vaya recepción! Le entregan la pelota. Y ahora sí. Ya se metió. Ya se metió. Entrégale al número cuarenta y cuatro. Y te va a entregar buenas cuentas, Tochaun. Poderoso y tan buen jugador. El extra de Robles. Es bueno. Veintiocho puntos para los Pumas de Ciudad Universitaria. En backers. Pero cuando atacan. Ha leído muy bien Patiño la zona. Precisamente esa. Exactamente esa zona. La ha leído muy bien. El pase que es completo. Pase completo con Quijano. Bueno los bloqueos por parte de los receptores. Bueno los bloqueos por parte de los receptores. ¡Sí! Tacleada Salvadora. Tacleada Salvadora de resistencia. Sería el único equipo que no sufriría cambios. Todos los demás ya cambiaron de posición los de arriba. Le mete en presión a Patiño. Suelta el pase. Es interceptado. ¿Sabes qué? Soltó el pase muy flojo. Se cambia a Amalio Fabio Hernández del lado izquierdo. Cinco posibles receptores. Pase hacia el centro con Cardona. Es completo. Y es primero y diez. Era tercera y largo. Ahora son doce yardas por avanzar. Ya les entra en la pelota. Rola hacia el lado izquierdo Leonardo Garza Peña. Bien. Ahí está Jadiel Ponce. Se escapa. Medio campo casi. Aquí vienen. Tiene a Amalio Fabio. Todo el tiempo estaba solo. Lo vuelven a buscar. El pase es incompleto. Perdió el tiempo cuando lo tenía. Falla. Cuarto down. Aquí vienen los Pumas. Acatlán con una buena situación de campo. Ya dejaron toda la segunda mitad. Cuatro al frente. Héctor. Cuatro frontales. Habían empezado con tres y con cargas de los backers. El pase es completo. Completa la jugada y hay castigo. Sí. Está expulsado. Sí. Está expulsado. Está expulsado. Gracias a todos conectados. Cuarta oportunidad. Les entra en la pelota Patiño. Patiño se la da al corredor. Y va a ser detenido. Decíamos que hacía falta un truco. Fuerte abrazo a la historia del fútbol americano. El pase corto que es completo. Melo. Primero y diez. Es el Chago. Santiago Lobera le entrega a Manlio Fabio. Manlio Fabio sigue avanzando. Cruza medio campo. Hombre en movimiento. Un solo receptor del lado derecho. Trajectoria larga. El pase es interceptado. El pase es interceptado por parte de la FESA Catlán. Bojorquez cambia de dirección. Suelta la pelota. Y es para el equipo de la FESA Catlán. La FESA Catlán. ¿Qué manera? Balón suelto. Lo vuelven a recuperar. Sigue avanzando. Ya íncate, le dicen. Ya íncate que no pierdas el balón. D-line. Cuatro frontales. Viene la presión. Patiño con mucho tiempo. El pase es interceptado. El pase es interceptado. Ahí está. Ahí está. Rodilla al piso. Buen partido de fútbol americano. Con esto. Cuatro, tres, dos, un segundo. Termina el partido. Termina el partido con el marcador. 28 puntos a 14 en favor de los Pumas de Ciudad Universitaria.